Música Desde el momento en que mis ojos te he mirado Te penetraste en mi pecho como un respiro No he de negar que mis ojos no te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si noche y día aquí en mi mente estás presente